¡Dímelo! Te extraño y no quiero decirte nada. Te quiero y al intentar nombrarte, un nudo de espinas de rosa cierra mi garganta. Eres tan distinto. Eres tanto y al mismo tiempo en mi realidad tan nada. A ratos el vacío gana y otros tú lo llenas todo. Como si antes de tu llegada mi ser no albergara alma y de ella surgiese ahora un futuro color turquesa llamando insistente a la puerta de casa. Como llamar a un anhelo sin esperanza, a esa mezcla de amor y deseo que la aurora me trae cada mañana. Que decir que no te abrume, te asuste y se convierta en una temida y pronta retirada. Callar, eso hago. Pues prefiero tenerte así a no hacerlo de manera alguna. Con que poco se conforma un amor como el mío, que siente por ti sobremanera lo que nunca te ha dicho. Quizá por miedo a que me correspondas. Y haya yo de ser valiente sin esconderme en mis miedos. Esos que me hacen emudecer cada vez que te miro a la cara. Si me dijeras... ¡Ay, si tú me hablaras! Poema y declamación Pilar González Navarro Pilar González Navarro